¿Quién no conoce a Arte Condesa? Nuestra queridísima poeta de Porto Alegre en Brasil. Ella, que es una amante de la enseñanza. Ella, que tiene todos los postulados de la cultura. Ella, que es una importante persona dentro de su vida profesional. Pero si hay algo que ella adora de forma personal, es la poesía. Ella es una de las grandes seguidoras de nuestra entidad cultural desde hace años. Y al paso, al paso, mi intención es hacerle este pequeño homenaje, que bien se merece porque entiendo que dentro de este sector, si la fidelidad tuviera nombre, se llamaría Arte Condesa. Y en esta ocasión nos habla de la quinta esencial. Un pequeño poema, como es tradicional en ella, que está siempre lleno de profundidad. Con un castellano teñido de aquel brasileño portugués de su tierra natal. Infinita paciencia, infinita a perderse de vista por el cielo. Horizonte, aire en la montaña, deserto y mar. Primera, paciencia, paz y ciencia de contar el tiempo con lluvia, sol, viento constante a esperar. Infinita paciencia, es la quinta esencia del sentimiento profundo, que sustenta la órbita del mundo. El encantado verbo, te ama. Selamos allá.